Hola amigos de Lucha Libre entre nosotros, estamos en el gimnasio Halcón Galáctico y esta noche nos acompaña haciendo su debut en este recinto, es nuestra amiga Alexa, bienvenida a tu nueva casa, a tu casa que seguramente vas a estarnos visitando muy seguido y pues el día de hoy con una rival que conoces y que pues se han enfrentado en muchas ocasiones, pues han sido muy buenas luchas como la de esta noche, bienvenida primero que nada a tu casa. No, pues muchísimas gracias por el recibimiento, la verdad es que la gente es dura, pero bueno. Pero te supieron aceptar y creo que estando en el ring demostraste y la gente te apoyó a pesar de ser pues una nueva integrante de esta familia que te estás uniendo y bueno ya platicaremos después de cómo surge también la invitación para que asistieras a este gimnasio. Sí, desde luego la gente aquí es muy linda, es muy cálida, sabe lo que es bueno de la lucha libre aquí en Toluca y pues yo estoy muy agradecida de ser muy bien recibida aquí, es la primera vez que me presento en este gimnasio y la verdad es que pues ha sido mucho de mi agrado y no va a ser la primera ni última vez que yo me presente aquí. Y hay también por ahí cuentas pendientes con tu rival de esta noche, ¿no? ¿Qué le quisieras decir? Ahorita la estábamos esperando, me decías que primero la entrevistáramos a ella, pero pues nos dejó aquí colgados. No, pues le dio miedo, le dio miedo. ¿Hay algún reto importante o especial que quieras lanzarle a ella? Pues que se ponga a entrenar, que se ponga a entrenar, quiero la revancha con ella, pero yo creo que ahí vamos, ahí vamos. Y para Dogman que también ahí estuvo metido en la lucha y pues te trajo como si fueras muñequita de trapo prácticamente. Montonero, no le puedo decir otra cosa más que montonero. Bueno, pues bueno, un saludo también para toda la gente que te vino a ver, porque también traías porra, ¿eh? La verdad es que había porra que te venía a apoyar y pues también un saludo para todos ellos y pues esperemos que si no sea la primera ni la última vez que te veamos por acá. No, desde luego que me voy a seguir preparando muchísimo y Angelita prepárate porque la verdad quiero una revancha contigo, quiero un mano a mano para que se vea, para que demostremos quién es quién y quién es capaz de representar aquí Toluca. Que se vea la máxima representante de lucha femenil aquí, pero pues ponte entrenada. Bueno, ahí está el mensaje también para Angelita, amigos de Lucha Libre entre nosotros. Nos vemos la próxima, cuídense mucho y ella es Alexa para que la sigan también.